Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión especial de Puerta B. ¿Por qué tengo esto? Porque hoy estamos junto a Kiss. Kiss en vivo en la República Argentina presentando el Psycho Circus con un show efectivamente en 3D. Esta es la tercera oportunidad en la que Kiss visita a la Argentina. No siempre se pudo acercar hacia el interior. Así que bueno, creo que es una muy buena oportunidad para que desde todos los rincones del país a donde llega a volver, que no son pocos, se pueda disfrutar. En este momento está tocando Rammstein, una banda alemana que es la soporte, que es el preludio a lo que va a ser este show de Psycho Circus aquí en la República Argentina. Los tuvimos despintados, los tuvimos pintados. Han atravesado por un montón de formaciones. Llevan más de 25 años en la ruta del rock and roll y crearon un nuevo género llamado, va, nuevo en su momento, llamado el glam rock. Hoy lo vamos a ver con su formación original y pintados, como cuando empezaron, como cuando no sabían tocar muy bien y disimulaban esas carencias musicales con el maquillaje. Hoy, aquí, Kiss, en vivo, en el Estadio River Plate, en la Argentina, por puerta B, por volver y en estéreo.